Sabías que durante el sueño puedes acceder a un nivel de conciencia más profundo donde las respuestas que buscas se vuelven claras y accesibles. Esta meditación te guiará hacia ese espacio único donde podrás conectar con tus guías espirituales y recibir la claridad que necesitas. A través de este proceso no sólo encontrarás paz y descanso reparador sino también un canal abierto hacia la sabiduría que el universo tiene para ofrecerte. Hola, soy Ismael Abos y te doy la bienvenida a esta meditación guiada. Mi intención es acompañarte en un viaje hacia un estado de relajación profunda donde tu mente y tu espíritu estarán en perfecta armonía listos para recibir mensajes y respuestas desde un plano superior. Antes de comenzar es importante que prepares tu espacio. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas acostarte o sentarte cómodamente. Ajusta la iluminación a un nivel suave o apaga las luces por completo, permitiendo que un ambiente sereno te rodee. Este es tu momento, un espacio para ti y para tu conexión espiritual. Tómate un momento para acomodarte y cerrar los ojos. Siente como tu cuerpo comienza relajarse al liberar cualquier tensión acumulada durante el día. Si en este momento hay pensamientos rondando tu mente, no te preocupes, simplemente obsérvalos y déjalos pasar como si fueran nubes moviéndose en el cielo. Comienza enfocándote en tu respiración. Inhala lenta y profundamente por la nariz, permitiendo que tu abdomen se expanda. Mantén el aire un momento y luego exhala suavemente por la boca. Con cada exhalación imagina que estás soltando cualquier peso, preocupación o distracción que no necesitas en este momento. Siente como, con cada respiración, tu cuerpo se vuelve más ligero y relajado. Este es el primer paso hacia la apertura del canal que te conectará con tus guías espirituales. Recuerda, no hay nada que debas hacer más que permitirte estar aquí, ahora, plenamente presente, en este momento de calma. A medida que continuamos, prepárate para sumergirte en una experiencia única. Esta meditación es tuya, un regalo que te ofreces para descansar, conectar y recibir. Relájate y confía en que las respuestas que buscas están más cerca de lo que imaginas. Ahora que estás en un espacio cómodo y relajado, vamos a profundizar en la conexión entre tu mente y tu cuerpo. Este es un paso esencial para liberar tensiones físicas y crear el ambiente perfecto para que la energía espiritual fluya libremente. Comienza llevando tu atención a tus pies. Siente cómo se apoyan sobre la superficie donde estás, ya sea la suavidad de una cama o la firmeza del suelo. Imagina que con cada exhalación, cualquier tensión acumulada en tus pies se disuelve y desaparece. Tus pies se sienten cada vez más ligeros y relajados. Ahora dirige tu atención a tus piernas. Siente cómo los músculos de tus pantorrillas y muslos se relajan completamente. Imagina que una cálida luz dorada fluye desde tus pies hacia tus piernas, soltando cualquier incomodidad, dejando una sensación de calma absoluta. Lleva tu atención al área de tus caderas y tu abdomen. A medida que inhalas, imagina que estás llenando esta zona con una sensación de calma y bienestar. Al exhalar, suelta cualquier tensión o preocupación que pudieras estar cargando aquí. Deja que tu abdomen se mueva libremente con cada respiración, sin restricciones, simplemente fluyendo. Ahora siente cómo la relajación se extiende hacia tu espalda. Imagina que cada vértebra, desde la base hasta el cuello, se alinea suavemente, dejando espacio para que la energía fluya sin interrupciones. La luz dorada continúa su camino, liberando cualquier peso que puedas estar llevando en esta parte de tu cuerpo. Lleva tu atención a tu pecho. Con cada inhalación, imagina que estás llenando tu corazón con una luz cálida y amorosa. Con cada exhalación, permite que cualquier tensión o emoción acumulada se disipe, como si el aire se llevara todo lo que ya no necesitas. Ahora, dirige tu atención a tus hombros y brazos. Imagina que con cada exhalación, estás dejando caer cualquier carga que pudieras estar sosteniendo. Tus brazos se sienten ligeros, como si flotaran suavemente. Tus manos, tus dedos, todo está completamente relajado. Finalmente, enfoca tu atención en tu cuello y tu rostro. Siente cómo los músculos alrededor de tu mandíbula se sueltan. Tu lengua descansa suavemente en el interior de tu boca. Relaja los músculos alrededor de tus ojos y tu frente, permitiendo que cualquier tensión restante desaparezca. Ahora, tu cuerpo entero está envuelto en una sensación de calma y tranquilidad. Siente cómo esta luz dorada, cálida y reconfortante ha llenado cada parte de ti. Estás completamente relajado, relajada, en perfecta armonía. Este estado de relajación profunda abre las puertas a tu interior, preparándote para el siguiente paso de conexión espiritual. Permanece aquí unos momentos, disfrutando de esta calma absoluta. Ahora que tu cuerpo y mente están profundamente relajados, es momento de dar el siguiente paso. Abrir el canal espiritual que te conectará con tus guías. Este es un espacio sagrado, un lugar donde la sabiduría universal se vuelve accesible para ti. Confía en este proceso y en tu capacidad de recibir lo que necesitas. Imagina que estás en un lugar sereno y hermoso, un espacio que para ti representa paz y seguridad. Podría ser un bosque iluminado por la luz de la luna, una playa tranquila donde las olas acarician suavemente la orilla, o un templo silencioso lleno de energía cálida. Observa, sea cual sea tu lugar, deja que se forme claramente en tu mente. Observa los detalles, los colores, los sonidos, las texturas. Este es tu santuario personal. Mientras estás en este espacio, imagina que en el centro de tu pecho comienza a formarse una luz suave y brillante. Esta luz es tu conexión con la energía universal, una puerta que se abre hacia el plano espiritual. Con cada respiración, siente cómo esta luz se expande, llenándote de calma y claridad. A medida que esta luz crece, imagina que se extiende hacia el espacio que te rodea, conectándote con el universo. Piensa en ella como un puente que te lleva hacia un campo infinito de energía y posibilidades. Este puente es el canal que te permitirá comunicarte con tus guías espirituales. Ahora, siéntete libre de expresar una intención o una pregunta clara para las respuestas que quieras recibir en esta meditación. No necesitas hablar en voz alta, simplemente piensa o siente la intención en tu corazón. Quizás estés buscando orientación en una decisión, claridad sobre un camino o simplemente sentir la presencia y apoyo de tus guías. Mientras sostienes esta intención en tu mente, observa cómo la luz en tu pecho responde, brillando más intensamente. Esto es una señal de que la conexión está ocurriendo, de que estás en sintonía con el universo y abierto a recibir. Permanece aquí por unos momentos, permitiendo que esta energía fluya. No hay necesidad de apresurarse. Permanece. No hay necesidad de apresurarse. Este espacio es completamente tuyo y las respuestas llegarán de la manera en que las necesites, ya sea a través de sensaciones, imágenes o simplemente una sensación de paz y certeza. Ahora que el canal está abierto, es momento de profundizar en tu conexión y permitir que las respuestas de tus guías espirituales lleguen a ti. Si, confía plenamente en este proceso, no necesitas forzar nada, simplemente permite que todo fluya de manera natural. Imagina que, en tu lugar sagrado, la luz que te rodea se intensifica, envolviéndote en una energía cálida y protectora. Dentro de esta luz, empiezas a percibir una presencia tranquila y reconfortante. Puede ser un destello, una figura, una sensación o incluso un susurro suave en tu mente. No te preocupes por cómo se manifiesta. Los guías espirituales se presentan de la manera que más resuena contigo. Siente cómo estas presencias están aquí para ayudarte, con un amor incondicional y una intención pura. Siéntete libre de expresar mentalmente tu pregunta o intención una vez más. Mientras lo haces, observa cómo la energía a tu alrededor responde. Podrías sentir una sensación de paz profunda, ver imágenes o palabras en tu mente, o incluso experimentar una comprensión súbita que parece surgir de la nada. Esto es parte de la comunicación espiritual. Permanece en este estado de apertura y escucha. Tus guías pueden enviarte mensajes de muchas formas, a través de emociones, intuiciones o incluso símbolos. Tal vez no entiendas todo de inmediato, pero confía en que las respuestas llegarán a ti en el momento adecuado. Mantente presente y receptivo, receptiva. Si sientes que no estás recibiendo nada en este momento, no te preocupes. A veces, la conexión comienza con una sensación de tranquilidad y claridad que se manifestará más tarde en tus sueños o incluso al despertar. Lo importante es mantener la confianza en que el proceso está funcionando. Ahora, visualiza que tus guías colocan un regalo especial frente a ti. Este regalo puede tomar cualquier forma, una luz, un objeto simbólico o simplemente una sensación. Acepta este regalo con gratitud, sabiendo que contiene la energía y la información que necesitas para avanzar en tu camino. Permanece aquí unos momentos, disfrutando de esta conexión profunda. Deja que la energía de tus guías se fusione con la tuya, llenándote de confianza y serenidad. Sabes que estás en una burbuja de sostén que te apoya, te guía y te cuida. A continuación, visualiza cómo esta energía comienza a integrarse en tu ser, conectándote más profundamente con tu propósito y tu intuición. Desde este estado de apertura, vamos a pasar al siguiente paso, reafirmar esta conexión con afirmaciones y prepararte para un descanso profundo. Estas palabras te ayudarán a integrar la sabiduría recibida y prepararte para un descanso profundo y reparador. Puedes repetirlas o simplemente dejar que se integren en tu ser para expandir la experiencia más allá del sueño. Estoy en perfecta sintonía con el universo y con mis guías espirituales. Mi intuición es clara y siempre me guía en la dirección correcta. Confío plenamente en el proceso y en el amor incondicional de mis guías. Las respuestas que busco ya están dentro de mí, esperando ser reveladas. Cada día siento más conexión con mi propósito y mi verdad. Me rodeo de luz, paz y protección en todo momento. Las respuestas que busco ya están dentro de mí, esperando ser reveladas. Mi conexión con mi propósito y mi verdad es cada vez mayor. Siento gratitud por la guía y sabiduría que recibo. El universo conspira siempre a mi favor, abriendo puertas donde las necesito. Mi mente está en paz, mi cuerpo está relajado y mi espíritu está en armonía. Tengo la protección de una energía poderosa y amorosa. Puedo manifestar mis sueños y deseos con confianza. Mi corazón está abierto a recibir amor y sabiduría espiritual. Soy un canal perfecto para la energía universal. Todo lo que necesito saber me será revelado en el momento adecuado. Confío en el proceso de la vida y en el apoyo de mis guías espirituales. Mi mente está clara, mi espíritu está fuerte y mi camino está iluminado. Estoy en paz con lo que soy y con lo que estoy creando en mi vida. Esta noche descansaré profundamente y despertaré con total claridad y propósito. Imagina que estas palabras se convierten en luz dentro de ti, iluminando tu camino y reforzando la conexión con tus guías espirituales. Ahora vamos a comenzar la transición hacia un descanso profundo y reparador. Imagina que esa luz que has creado a través de las afirmaciones se expande por todo tu cuerpo, llenándote de una calma profunda. Cada parte de tu ser se relaja aún más, preparándote para sumergirte en un sueño tranquilo. Visualiza cómo las respuestas que has recibido o que recibirás se integran suavemente en tu interior mientras duermes. Todo está ocurriendo de la manera perfecta y tu subconsciente continuará trabajando en sintonía con la energía de tus guías mientras descansas. Ahora que estás completamente en relax y en armonía con tu energía interior, vamos a sellar esta experiencia con una visualización final que te acompañará durante tu descanso. Imagina que te envuelve una luz cálida y protectora. Esta luz, suave y reconfortante, emana del universo y fluye hacia ti a través del canal que has abierto con tus guías espirituales. A medida que te rodea, sientes una profunda paz y seguridad. Es como si el universo te estuviera abrazando, asegurándote que todo está bien y que las respuestas que necesitas ya están en camino. En este estado de calma, visualiza un camino iluminado frente a ti. Este camino representa tu vida llena de claridad, propósito y conexión espiritual. Aunque no necesitas recorrerlo ahora, puedes sentir que está ahí, esperándote, listo para guiarte cuando despiertes. Mientras sigues descansando, tus guías continuarán enviándote su sabiduría. Puedes dejar que las imágenes, palabras o sensaciones fluyan libremente en tu mente. O simplemente disfrutar de este momento de tranquilidad absoluta. Es hora de entregarte por completo al sueño. Siente como tu respiración se vuelve cada vez más pausada y profunda y como tu cuerpo se hunde suavemente en un descanso reparador. Todo lo que has trabajado durante esta meditación seguirá en movimiento, integrándose en ti mientras duermes. Gracias por permitirme acompañarte en este viaje. Confía en que las respuestas llegarán a ti de la manera perfecta. Descansa profundamente y despierta renovado, renovada, con la certeza de que estás en el camino correcto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.